LÁGRIMAS Y ALCOHOL Alguien a quien quiero, a quien aprecio y estimo, llora entre mis brazos. Su cuerpo sofocado de agosto a media tarde me abraza sollozando y revela su secreto, eso que implosiona en su interior. Aún no estoy preparada para ver morir a mi madre. La acojo con fuerza en mí, la beso en su mejilla, sonrojada y cálida, un beso sordo, largo y compasivo. Sé qué decir, pero callo, prefiero guardar silencio. ¿Por qué voy a decir a nadie que ver morir a tu madre es inhumano y fatal, que deja en ti un vacío tal del que no te recuperarás? Aún no ha nacido quien esté preparado para un trance así. De modo, que decido no decir nada y pido otras dos jarras de cerveza. Dos horas más tarde, empapados en sudor, sinceridad y alcohol, nos decimos adiós. Juramos vernos pronto. Para entonces, su madre ya habrá muerto. Y yo, yo probablemente, habré consolado a otras almas. Almas y mentes destrozadas. Cuerpos sin fuerzas y empapados. Ahogados en lágrimas y alcohol. No hay nem. No hay nem. No hay nem. No hay nem. Gracias.